La famosa de 45 años sigue arrebatando suspiros Galilea Montijo, conductora de OI. Foto, Héctor Vivas, Latin Content, Getty Images Galilea Montijo es como los buenos vinos y con el tiempo luce mejor. La conductora de OI, de Televisa y Radia Sensualidad, con mucho estilo y su look de botas altas lo comprueba. Esta semana, Gali, se ganó los piropos con unas botas altas, animal print, que hacían resaltar sus muslos. La minifada era la cereza del pastel. Buen lunes mamacita, opinó uno de los pocos usuarios que pueden comentar las publicaciones de Gali. La famosa restringió la posibilidad de interactuar en Instagram de sus fans por el continuo, bullying que recibe. Galilea es polémica, pero no cabe duda que es una icono de la belleza. Durante el programa OI se sometió a un facial con sangre, justo como el que se ha realizado Kim Kardashian. El procedimiento toma la sangre del paciente, la centrifuga y la vuelve a inyectar en el rostro para un efecto de rejuvenecimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!